Contra la explotación sexual, el proxenetismo y por supuesto la trata de personas en la ciudad de Rosario, el Consejo Municipal está a un paso de lograr el cierre definitivo de la figura de whiskerías y cabarets en la ciudad de Rosario. Ayer obtuvo el proyecto presentado por la concejala Ashmuk, despacho favorable en la Comisión de Derechos Humanos, hoy lo tendría también en la Comisión de Gobierno y mañana será tratada en el Consejo Municipal, en la última sesión antes del receso invernal. Bueno, es la eliminación del rubro de la ordenanza de espectáculos públicos, le damos a cada uno de los cabarets que están habilitados en la actualidad, que la verdad es que hay que decir que queda solo uno con alternadoras en la ciudad de Rosario, que es el cabaret de Las Vegas, el resto han cerrado porque se han producido allanamientos tanto de la provincia como de la municipalidad, donde se ha descubierto que o había proxenetismo o había trata, con lo cual nosotros creemos que es muy difícil que se los rehabilite debido a la gravedad de las faltas en las que ha incurrido a partir de su funcionamiento. Con lo cual estamos hablando de 11 alternadoras que han quedado en la ciudad de Rosario, en Las Vegas, y este cabaret va a tener un periodo para adaptarse a la nueva normativa. Y por supuesto no se pueden habilitar nuevos cabaret y whiskerías en el futuro. Nosotros eliminamos el rubro porque consideramos que es un rubro que sirve como un excelente disfraz para que delincuentes exploten mujeres en lugares habilitados por el municipio. Bueno, yo ya he expresado que creo que, si bien es una iniciativa interesante, es necesario discutir más integralmente el tema, porque todas las localidades vecinas lo van a tener. Hay una ley que se está tratando a nivel provincial, que también la explotación sexual y trata de personas tiene mucho que ver con la ilegalidad y hay que trabajar contra eso, porque si solo cerramos algunos lugares habilitados y los privados siguen funcionando, así que es un paso, pero que hay que seguir trabajando porque el tema es complejo, es integral y tenemos que trabajar todos aquellos que creemos que no es justo que las mujeres sean explotadas sexualmente o que por supuesto haya trata de personas, podamos seguir trabajando con políticas integrales al respecto. Gracias. 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 Gracias.